Para la conexión entre el módulo Bluetooth y el MSP, conectamos el pin número 3, que es el P1.1, que es el de transmisión. Lo conectamos en el pin número 1 del módulo Bluetooth, que es el de recepción. El pin número 4 del MSP, que es el P1.2, que es el receptor, lo conectamos en el pin número 2 del módulo Bluetooth, que es el que funciona como transmisor. Seguidamente conectamos los de alimentación, que es el negativo, va conectado en la parte inferior. Del lado derecho, en el segundo pin, y el del positivo, que va conectado del lado derecho, en la parte inferior, en el primer pin. De esta manera. Luego, proseguimos a conectar el sensor PIR, que es nuestro sensor de movimiento. Y conectamos el pin del medio al pin número 5 de nuestro MSP, que es el P1.3. Y luego conectamos el positivo, en el pin número 1, que es el de voltaje positivo, el BCC. Lo conectamos ahí. Y por último, conectamos el negativo, en el pin número 20. Y de esa manera, quedará nuestra conexión. Aquí tenemos la configuración de nuestro MSP430. En esta parte, nosotros configuramos los LEDs que vamos a prender. Esta configuración nos va a servir para cuando el sensor de movimiento mande la señal, podamos hacer la función de encender el LED durante un cierto tiempo. Aquí tenemos la configuración de la WAD, para el envío y recepción de los datos, mediante el modo de Bluetooth. Aquí tenemos la rutina de interrupción de la WAD. Aquí nosotros guardamos nuestro dato en una variable, y enseguida la comparamos. En este caso, si el usuario manda una A mayúscula, llamará la función apagada. Si el usuario manda una E mayúscula, llamará la función encendida. Si el usuario manda un número 1, lo que haremos es lo siguiente. Apagar el LED rojo, y mandar por la WAD que el LED está o fue encendido durante un minuto. Y después encendemos el LED verde. Esperamos un tiempo de un minuto, apagamos el LED verde, y volvemos a encender el LED rojo. Para nuestra función de apagado, lo que hacemos aquí es apagar el LED verde, y mandar por la WAD que el LED sea apagado. Prendemos el LED rojo, y para la función de encendido, lo que hacemos es apagar el LED rojo, y encender el LED verde, y mandar un mensaje de que el LED ha sido encendido. Y para nuestra interrupción del sensor PID, que es esta parte, lo que hacemos es apagar el LED rojo, y prender inmediatamente al LED verde. Hacemos un retrato, que en este caso nosotros pusimos de 30 segundos, apagamos el LED verde, y volvemos a encender el LED rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!